Bien amigos de Nación Deportiva, estamos con dos de los integrantes del conjunto Lobos que hoy tuvieron un juego bien duro, bien difícil contra Steelers. Primero Darwin, lastimado, ¿cuál es la situación de tu lesión? Bueno, fue un saqueo, básicamente un golpe en la cadera, tengo un ceroma que no me impide ponerle mucho peso en la pierna, pero yo espero que ya la semana que viene todo te viene. Y con relación al dirigente, háblanos de este juego tan dramático, estuvieron ganando, algunas penalidades, difícil, tus dos maricales, lastimado los dos porque cada uno salió en un momento del juego. ¿Cuál fue la situación de este juego? Tuvimos esa baja fuerte con Darwin, ese golpe, salir del juego. Jugamos hasta el último minuto, las penalidades acabaron con el juego, viste que nos avanzaron en penalidades demasiadas ya, esperamos corregir, y ponernos la cara en la final otra vez. ¿Qué piensas tú que hay que ajustar para ganarle a esta gente que definitivamente son el equipo más difícil de la liga? Hasta ahora hay que ajustar del Special Team hasta todas las unidades, hay que ajustarla. Hoy jugaste Gran Defensa, el equipo prácticamente los llevó con ocho puntos hasta el final del juego. Como te dije, las penalidades acabaron el juego, y con algunos dos minutos de juego, un golpe al kicker, avanzó, le dio su primer idea y ahí ellos pudieron anotar y se nos fueron a reír. Bueno, eso es lo que hay, fin de semana difícil, 14 por 13, los Oriental Steelers derrotaron a Los Lobos, que ahora tienen récord de una victoria y una derrota, y usted manténgase ahí en Nación Deportiva.